Música Vengo de un mundo marrón De la unión de la luna y el sol Yo vengo de un encuentro ancestral Soy la chispa de un sueño de amor Música Ellos me dieron la luz Que alumbraron también mi hermandad Que albaron con ternura y dolor Que dejaba la ausencia de alzar La mirada de mis viejos Y yo mi infancia feliz Yo sé que alguna vez perderé El camino para regresar Entonces solo un hombre seré Aquel niño con ellos se irá Música Eso es la historia de amor Con gotitas de miel y de sal Con sombras que lastiman la piel Y con flores que da la humildad Como puedo agradecer A la vida el deseo de amar Que se haya imaginado mi ser Y el encuentro que me hizo vivir Música Y el camino para regresar Entonces solo un hombre seré Aquel niño con ellos se irá A la vida el deseo de amar Gracias ahí a nuestra fundadora Música Pasan y pasan los días, pasa que pasa el amor En esta tierra de música y calor Qué cosa rara la vida, qué cosa rara el amor La gente baila en las calles con su sol Y ella baila sola entre la gente Olvidando penas y dolor Su sonrisa en fe y yo que me quema Y cuando bala, me bata el corazón Pasan y pasan los días, pasa que pasa el amor En esta tierra de música y calor Lejos se escuchan los egos retumbando el corazón La gente baila en las calles con su sol Y ella baila sola entre la gente Olvidando penas y dolor Su sonrisa en fuego que me quema Y cuando baila, me arrebata el corazón Adiós Y ella baila sola entre la gente Y ella baila sola entre la gente Olvidando penas y dolor Su sonrisa en fuego que me quema Y cuando baila, me arrebata el corazón Y cuando baila, me arrebata el corazón Desde la entrada entre el corazón